Tengo 26 años, nací en el Hospital El Fiorito y soy NL. Yo soy Magalí Cecilia Mota, ponele. Yo sé que soy una enemiga, que no tengo. Todos tienen y vos no. Bueno, yo no tenía documento. Y todos tenían documento. Bueno, listo entonces. Chao. Ahora sí, marchemos al registro y ya nos van a seguir. Mi mamá fue, me llevó y desapareció, no apareció más. ¿Quién te trajo la cigüeña? En algún momento va a salir. No, no soy nada. No soy nadie. No soy nadie. No soy nadie.